Hoy solo estoy llorando lo que nunca imaginé Porque en sus palabras, en sus mentiras piadosas Y al final me abandonó A solas voy pelando Por la ausencia de tu amor Con sus caricias graciosas y sus candorosos besos Me hizo creer que era mío su corazón Amor traicionero Que te has ido y me has dejado llorando Amor traicionero Que te has ido y me has dejado penando Mis esperanzas fallidas Mis ilusiones destruidas Han dejado un fracaso más en mí Era una tarde fría Al regreso a mi casa Pensando en que ahí me esperaba Mas no fue así Las flores me había comprado para regalarle Presintiendo tu partida Se habían marcitado Vino a mi memoria Todos aquellos momentos felices que habíamos pasado Ahora ya no sería así Mi vida sería triste Mi vida sería triste Ella ya nunca volvería Amor traicionero Amor traicionero Que te has ido y me has dejado llorando Amor traicionero Que te has ido y me has dejado penando Mis esperanzas fallidas Mis esperanzas fallidas Mis ilusiones destruidas Han dejado un fracaso más en mí Amor traicionero Amor traicionero Que te has ido y me has dejado llorando Mis esperanzas fallidas Mis ilusiones destruidas Han dejado un fracaso más en mí